Los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, encargado de evaluar y seleccionar a los nuevos rectores y suplentes del Poder Electoral, serán juramentados este martes en plenaria de la Asamblea Nacional. La instancia está conformada por 21 personas, 11 de ellas diputados y 10 personas de la sociedad civil, cuyos nombres fueron aprobados la pasada semana por mayoría calificada en plenaria del Poder Legislativo. Los parlamentarios que integran el Comité de Postulaciones son, por la bancada oficialista, Blanca Ecaud, Orlando Zambrano, Tito Oviedo, Earle Herrera, Hugbel Roa y Rosa León. Por la mesa de la Unidad Democrática están los diputados Bernardo Guerra, Elías Mata, Morel Rodríguez, Nirma Guarulla y Juan Carlos Caldera.